Hola, 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 señores, las manos arriba y aplaudiendo al ritmo de la música ¡Tiburro, el que no levante las manos! Queremos escuchar a las mujeres que esta noche vienen sin novio y las mujeres solteras. ¿Dónde están las solteras? Esta canción es para todos ustedes, para que sigan bailando la música de los Superlavas. Este tema se llama de Julio Francisco. Se llama el bote de cerveza, bailando por todos. ¡Y esta es la cumbia sabrosa! ¡Eh! 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 Y negra baila esa esponja como un bote de cerveza Y negra baila esa esponja como un bote de cerveza Se baila de sabrosito poniéndole la cabeza Se baila de sabrosito poniéndole la cabeza Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Dejo la cabeza firme, pa' que no te mojes negra Dejo la cabeza firme, pa' que no te mojes negra No te mojes negra No te mojes negra en la cabeza Si la cabeza firme, pa' que no te mojes negra Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Ya vamos a empezar la fiesta ¡Puedes cerveza con un bote de cerveza! El negra mueve todo, pero no es de la persona El bote de cerveza, con un bote de cerveza El bote de cerveza, con un bote de cerveza El bote de cerveza, con un bote de cerveza El bote de cerveza, con un bote de cerveza El bote de cerveza, con un bote de cerveza El bote de cerveza, con un bote de cerveza El bote de cerveza, con un bote de cerveza A ver, a ver, a ver, vas a levantar las manos, vamos, vamos, manos arriba, manos arriba. No se las que yo quiero. Vamos, vamos. ¡Ahhh! 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 ¡Vamos!